Con total éxito culminó el Festival de Béisbol Categoría Infantil en la ciudad de Bogotá, donde Sucre obtuvo el tercer lugar en este certamen deportivo. Selecciones de diferentes regiones del país se enfrentaron en un torneo que se caracterizó por su buen nivel competitivo. Sucre, a pesar de las anomalías que vivió en dicho certamen, pudo alcanzar el tercer lugar dentro del cuadro de honor al derrotar a la selección del Atlántico 16 carreras a 15. El título en la categoría sub-12 quedó compartido entre los representativos de Bolívar y Córdoba. Así lo determinó la Federación Colombiana de Béisbol, ya que por motivos de lluvias no se pudo realizar la última jornada del Nacional Sub-12 de Béisbol en la capital del país. Telenoticias para estar bien informado.